Hoy es DIA Gamer con Disney y ya estamos en Arena de Place to Play. Aquí podemos ver primeramente el catálogo de juegos que tienen para ofrecer. Y mientras continuamos avanzando vamos a ver a nuestro lado izquierdo lo que viene siendo la arena de videojuegos. Aquí podemos jugar nuestros juegos favoritos de PC y si continuamos avanzando vamos a subir por las escaleras a mi zona favorita en todos los Arena de Place to Play. Que déjenme decirles, hace un espacio totalmente gamer desde que uno llega sientes toda esta emoción y esta vibra por querer jugar tanto competitivo con tus amigos o si vienes solo, ¿por qué no disfrutar de tus juegos favoritos? Mientras vamos dando la vuelta vamos a encontrar esta zona que es ideal para torneos. Así que si quieres armar un torneo con tus amigos, ya. Este es el lugar preciso en donde tienes que hacerlo. Y mientras voy a seguir caminando derecho a mi sala favorita en Arena de Place to Play en Plaza Arts. ¿Qué viene siendo esta sala? Así que yo me despido y nos vemos próximamente. Bye. Los espero para jugar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.